¿Qué es la enfermedad de Famosos de Cerca? El cual lo llevó hasta estar en terapia intensiva en un hospital en Miami, Florida, Estados Unidos. La semana pasada el famoso nos anunciaba que él y su familia fueron diagnosticados con este padecimiento que mantiene en vilo literalmente al mundo entero. Aunque todo marchaba en orden, lamentablemente sus síntomas se agravaron y durante las últimas horas fue internado en una unidad médica norteamericana, en la cual gracias a Dios lograron estabilizarlo. Estando todavía en el hospital, Toño Mauri reapareció en su cuenta de Instagram, al igual que la cuenta de su hijo Antonio. A través de un breve comunicado, él quiso aclarar su estado de salud y descartar que él se encontraba en riesgo. Este comunicado dice lo siguiente. Hola, muchas gracias a todos por preocuparse por mi salud y la de mi familia. Gracias a Dios estamos bien, mejorando cada día. Yo tuve que ir al hospital y dentro de poco ya estaré en casa. Gracias a todo el equipo médico y de sanidad que son héroes sin capa y merecen todo nuestro respeto. Sigamos pidiendo por ellos y por el fin de esta situación. Gracias por sus oraciones. Sobre la situación que está viviendo el actor Toño Mauri en Estados Unidos, el presentador del programa Despierta América, Alan Thatcher, reveló detalles de la última conversación que tuvo con su amigo, comunicando en el programa matutino lo siguiente. Me mandó una foto ya en el hospital y me explicó que se sintió mal e ingresó. Después se complicó la situación. Está en terapia intensiva, pero está estable. Estuvimos mensajeándonos y dice que está mejor, aunque sí lo están monitoreando las 24 horas. Es por eso que está en terapia intensiva. En esta plática Toño Mauri tuvo la oportunidad de calificar este padecimiento y le dio como significado un monstruo. El actor reveló lo siguiente a Thatcher. Amigo, esto es un monstruo. Quiero salir de aquí para contar mi experiencia. Hay que tener muchísimo cuidado porque la gente no está creyendo en esto. De igual manera el presentador de Despierta América reforzó las palabras del también productor y mencionó lo siguiente. Se los decimos porque sí, es un monstruo. Y ahí sigue este padecimiento. Hay gente que no está haciendo caso. El día de ayer me comuniqué con él, pero está en terapia intensiva. Precisamente el día de ayer surgieron algunas versiones en las cuales se mencionaba que estaba en terapia intensiva precisamente por esta enfermedad. Y fue así como el propio Toño Mauri habló de esto y de sus síntomas también. En una entrevista Toño Mauri mencionó, Después, en otra entrevista, el actor empezó a contar cómo la enfermedad iba avanzando mientras pasaban los días. Y sobre esto nos contó, Yo empecé el jueves con la molestia. El domingo perdí el sabor, el olfato. Y ya de ahí en adelante vino todo el desarrollo. Toño también explicó que precisamente por lo mismo que han estado mucho tiempo en aislamiento sin salir de casa, Todavía se están preguntando cómo es que esta enfermedad llegó a sus vidas. Durante una entrevista él también agregó que probablemente haya sido. Porque uno de los productos que compraron por fuera no se lavó bien. Y al momento de ya estar adentro de su casa, pues este se esparció y le llegó a todos. Pero bueno, basta de preocupaciones. Toño ya nos avisó que él efectivamente está en terapia intensiva, pero que está bien. Así que ojalá mientras más pasen los días, él se encuentre mucho mejor. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de la definición que le dio Toño Mauri a este padecimiento? Además yo quiero saber tú qué has estado haciendo en este aislamiento. Cuéntame todo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. En este video le mandamos saludos super mega especiales a Angie Roth, Erick Hernández Islas, Charina Simón y también para María Soledad. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.